Vamos a ver el día de hoy cómo acceder al Education Center de Microsoft. El Education Center de Microsoft es un espacio de entrenamiento para poder seguir planes de lecciones, cursos, webinars, todo lo que tenga que ver con la formación digital para educadores del siglo XXI. Tú puedes encontrar cursos, puedes comunicarte con otros educadores de diversas comunidades de otros países. Te voy a explicar y por supuesto también cómo acceder a la certificación de estos cursos. Y si estás aquí es muy probable que hayas llevado un entrenamiento con nosotros y cómo canjear ese código que valida que tú has adquirido una capacidad, un desempeño o has llevado algún curso o webinar con nosotros. Te muestro en tres simples pasos cómo acceder al Education Center. Bien, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a education.microsoft.com, iniciar sesión y luego canjear el código. Así de fácil. Recuerda que al canjear un código tú vas a obtener una certificación y también un badge. ¿Qué es un badge? Un badge es una insignia, es un reconocimiento a lo que acabas de adquirir con el proceso de formación, de entrenamiento, hace referencia a la habilidad o a la destreza que estás adquiriendo. Vamos a ir al navegador y mostrar cómo rápido se adquiere el badge. Primero hay que ingresar a Microsoft Education Center en tu buscador. Basta que ingreses Microsoft Education o en la barra de direcciones escribir education.microsoft.com. Haces clic ahí y automáticamente te dirigirá al Education Center. Bueno, en este caso yo estoy con mi cuenta, voy a cerrar sesión. Y eso es lo que tú tienes que hacer, iniciar sesión. Si tú no tienes cuenta, no importa. Haces clic en iniciar sesión y te va a dar la posibilidad de entrar con tu cuenta. Aquí eliges la cuenta, tu correo de Microsoft, tu correo de Office 365. Voy a elegir el mío, pongo mi contraseña e iniciar sesión. En algunos casos te va a aparecer un mensaje similar a este de querer mantener iniciar sesión o de otorgar permisos a Microsoft para poder extraer tu nombre y apellido para el certificado. Tú haces clic en sí. Y bien, ya estoy en el Education Center. Es muy sencillo. Aquí puedes encontrar cursos, rutas de aprendizaje, seminarios, lo que te comentaba. Planes de aprendizaje, programas. Aquí hay programas muy interesantes a los cuales tú puedes postular de manera gratuita. Y, por supuesto, recursos muy valiosos para cualquier educador de cualquier nivel. Desde inicial, primaria, secundaria, universidad y hasta posgrado. Cuando ya hayas iniciado, aquí vas a poder encontrar tu perfil. Y en tu perfil puedes cambiar tu foto. Y es en tu perfil donde vas a poder ver tus certificados. Pero bueno, vamos a canjear el código de logro. Quiere decir que si has llevado un entrenamiento con nosotros, tú tienes un código. Y te recuerdas que te hemos compartido un código. Ese código tú lo canjeas. Haces clic en canjear y automáticamente te aparecerá. Si ya has canjeado este código, pues te va a aparecer el mensaje que ya has canjeado el código de logro. Entonces, ¿dónde tú vas a ver ese código de logro convertido en un certificado? Te vas a mi perfil. En mi perfil es donde vas a ver todos los cursos que has llevado. Aquí puedes ver, ejemplo, yo lo completé el 9 de noviembre, hace unos días. Hago clic aquí y efectivamente puedo ver el entrenamiento que he seguido. Y puedo ver el certificado. Y efectivamente, miren, es un certificado de finalización de curso que ha sido completado en la fecha que has llevado el entrenamiento o el curso. Tan solo con canjear ese código ya accedes automáticamente a ese certificado. Una vez más, entras a education.microsoft.com, inicia sesión, canjeas el código, ingresas el código, haces clic en canjear y para poder verlo, recuerda dirigirte a tu perfil. Y en tu perfil vas a poder ver todos los cursos y actividades que has desarrollado a lo largo de tu experiencia en el Education Center. Recuerda que todo este consolidado, tú lo puedes ver en transcripciones. En transcripciones, tú puedes ver todo el programa que has llevado a lo largo de tu entrenamiento. Miren, por ejemplo, miren, lo que completé el 10 de noviembre dura 72 horas. Y efectivamente, son programas que tú has llevado, has seguido, cursos, evaluaciones, muy interesantes. Tienes todo, todo el histórico de cursos que has llevado. Hay programas que duran, hay cursos que duran desde una hora y hay programas, como puedes ver, que pueden llegar hasta las 72 horas. Si tienes alguna duda, no olvides de comentarnos en este video. Estamos para ayudarte.